Vamos, 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 bella tarde de miércoles, bella tarde, bella tarde, vamos que se termina, vamos que se termina, me gusta porque Nelson entró diciendo acá estamos en la dulce espera, totalmente, vamos que se termina, falta poco, tenemos incertidumbre respecto del futuro, saluden al kirchnerismo que se va, diría el vocero, pero una cosa buena sabemos, que esto termina, la certeza, la certeza, chau, 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 imaginate si hubiera seguido, imaginate si hubiera seguido, este besito, Claro, Mirta, claro Hagamos despedidas de personajes Totalmente, totalmente, chau, Mirta Mirta su despedida para este gobierno No, no, yo no me despido, yo sigo No, 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 del gobierno Despídase del zurdaje, tenga dignidad Sí, 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 igual muy bien, voy a decir algo a favor de la señora No me digas, por favor Voy a decir algo a favor, sí, sí, sí Que dijo que se va, pero que va a estar a dos cuadras del Congreso Sí, no puede salir de acá Bueno, pero está muy bien, querido Quiero hacer almuerzos por televisión Ahora ¿Usted puede hacer streaming tranquilamente, querida? Totalmente Sí, 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 voy a competir con usted Como decía una amiga ayer Tiene que pedir permiso de 18 juzgados para morarse del país Bueno, pero se queda en la Argentina No se escapa, no se fuga como Alberto Fernández o como Sergio Massa Totalmente Tanto que eran Unión por la Patria y se van afuera Sergio Massa que hizo su campaña diciendo, este no es un país de M Sí, sí ¿Y ahora qué? ¿Es un país de M? ¿Y por eso se va? De Massa Bueno, querido Por favor, ojalá la Interpol haga algo ¡Uuuh! ¡Haga algo! Chicos, por favor ¡Mirta! Por favor ¡Mirta, Mirta no nada! ¡Mirta no nada! La gente que hizo daño, que pague ante la justicia Porque hicieron un desastre, querido Muy bueno Bueno, digámoslo ahora porque si no después todo pasa Y acá las causas prescriben ¡Así no! Muy bien ¡Así no! ¡Mirta 2027, señores! ¡Vamos! Cuando vinieron encima a comer con Moria me faltaron cubiertos todos ¡No! No sabemos todos cómo es Moria y cómo... ¿En serio? ¡Mirta! 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 ¡Qué denuncia! Escúcheme, ¿qué denuncia es a Mirta? Así que faltaron cubiertos y otras cosas Bueno, usted sabe la fama de esa gente Bueno, ¿a quién más le podemos pedir una despedida? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Creo que Víctor Hugo merece despedir ¿Cómo lo despedirá este gobierno? Está libre todavía Pero si yo voy a seguir estando No, ¿cómo lo despedirá el gobierno? Ha sido un gobierno tibio Que le abrió las puertas a la ultraderecha Lamento sinceramente que Cristina Fernández Cuando dijo Funcionarios que no funcionan Tendría que haber dicho El que no funciona es Alberto Fernández Y haber tomado el poder ahí Lo dejamos demasiado tiempo Alberto Fernández Para que nos lleve Hacia el infierno Tan temido que es La ultraderecha Así que Lamento profundamente Que Cristina Fernández de Kirchner No haya tomado el poder ¿De qué izquierda está hablando? 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 ¿De qué cabear? 144% de inflación, Víctor Hugo Totalmente Qué vergüenza Totalmente ¿Vos también pensás que se mide mal la pobreza? Sí, sí A mí me parece que ahora va a venir mucha más pobreza Y mucho más hambre Ahora se acuerda Que la vamos a pasar realmente mal Y ahí estaré para llorar en cámara Vistaremos Bueno A Rita Cortese Oh, por Dios Y Pablo Charri Laura Hidalgo Diciendo Con pancá La derecha No saca el pan de la boca ¿Cuánto votó la izquierda en este país? No entiendo bien ¿Y ustedes qué le sacaron de la boca a la gente? Que digo todo No, yo nada Hasta los dientes Yo nada ¿Por qué me decís ustedes? Porque no estoy identificando No, no, yo nada Yo no digo Ustedes y te pongo al lado de mañana No, por favor Ustedes le sacaron Mucho más Le sacaron la libertad de expresión Al pueblo argentino Puedo preguntar por favor otra vez Me parece que no me escuchaste ¿Cómo decís Mañeto? Mañeto Mañeto ¿Cuándo gobernó la izquierda en Argentina? ¿Me pueden contar que me lo perdí? La izquierda con Rolex Con Rolex La izquierda posible La izquierda posible Cristina Fernández de Kirchner Oh De 2008 a 2015 La izquierda posible ¿Qué tiene de izquierda, Cristina? ¿Qué tiene de izquierda, Cristina? Nada Los aliados que tiene son claramente de izquierda Maduro Totalmente Maduro Cuba Nicaragua son de izquierda Por algo no vienen A la asunción De este representante De los peores intereses ¿Viste? Podríamos decir ahora Porque todo el mundo decía Albert Títere ¿Por qué no decimos que Milley Es el títere de Macri? Que es Mañeto Digamos eso Milley es el títere de Macri Digámoslo abiertamente Porque abiertamente Ustedes sugerían Que Alberto Fernández Iba a ser el títere De Cristina Fernández Pero si es medio peronista Milley Víctor Hugo ¿Quiere el Cadillac de Perón? Sí No tiene que ver El Cadillac de Perón Se niega A ser montado Por una persona Por un león Representa A la ultraderecha Trumpista Bueno Creo que el santo padre Por algo el Cadillac de Perón Lo rechaza Y dice No tengo la BTB Al día ¿Sabes qué pasa con el Cadillac de Perón? Me lo va a fundir ¿Sabes lo que dice el Cadillac de Perón? Acordándose de las políticas neoliberales Está fundido De José Alfredo Martínez de Perón ¿Qué dice el Cadillac de Perón? Me va a fundir Se sube mi ley arriba y me funde Está fundido Pero víctor Hugo Está fundido Pero si no le hicieron mantenimiento nunca Por eso no anda Claro Mire que tenían 40 años en la democracia Pero lo que faltaba es que diga No le hizo mantenimiento Macri Totalmente No Así es Ni Cristina ni Néstor Ni Alberto Es un milagro que no se lo hayan robado Mami Es un milagro que no se lo hayan robado Bueno, creo que el Santo Padre Sí, también Se merece despedir a este gobierno Claro, claro Que hoy el presidente está de vacaciones Fue a Río de Janeiro A Pasear Vaya y no vuelvan más Muy bien ¿Qué pasó? Tiene un lío interno este hombre en el Vaticano ¿Qué pasó, Pancho? Pero usted se llevaba re bien No, con masa nunca me llevo Ah No, con masa no Nunca lo recibió ni lo va a recibir No, no, totalmente No era mayonesa Ahora está echando cardenales Y estuve viendo Muy pesado Sí, por eso Estuve viendo Claudio Que en algunos esposos usaron mi imagen No Sí, es verdad Sí, es así ¿Y lo vio ahora recién? Sí, estuve viendo ahora hace poco Es vergogna Es indignante Es indignante Una vergogna Nunca lo quise No Escúcheme Y ahora que el presidente Alberto va a estar en España Tan cerquita No le hace un hueco en la agenda Para ver a Francisco Claro, lo puede bautizar Que lo nombraron after you No lo bautizaron todavía Yo no Me parece que no Yo no sé No lo bautizaron Que lo vieron bautizar El bebé ñoqui Porque tenemos un niño ñoqui Y el bebé ñoqui Bueno, Claudio Hasta bebé ñoqui Tenemos una gente Tenemos una fábrica de pasta No se detiene nunca El bebé ñoqui Claro Los ñoqui nunca realmente Bueno, así que Te va a querellar La querida Fabiola Ah, claro, claro O Malena O no, el hijo El hijo El hijo del mazón Por eso El bebé ñoqui Es como un hijitus Un hijitus del Estado Muy bueno Muy bueno Es una imagen genial El bebé ñoqui Está explicado El bebé ñoqui Bueno Pobre bebé que no tiene la cuna Muy bueno Nadie tiene la cuna Que lo bautice el padre Paco Claro Claro Porque aparte el padre Paco Bautizará a unos y a otros Está en el banco Muy ocupado Sacando plata A un niño liberal No te lo bautice Este no quiere a nadie Tampoco Claudito No quiere a nadie No, conozco a todo el mundo Porque es distinto Claro, claro Es una buena respuesta Claro Preguntale a Paco ¿Cómo cobro la hermana? Esperá Escuchame una cosa ¿El embajador hoy estuvo con Alberto Fernández o no? ¿Estuvo embajador con Alberto Fernández o ya es pasado? O ya es pasado Estuve saludándolo, despidiéndolo Claro Se estuve despidiendo ayer Porque usted no se despide Claro, claro Se sigue Le dije, bueno, muchas gracias Alberto Usted los ve irse Por los servicios prestados Yo le dije, gracias Hiciste mierda a Cristina y a Massa Te lo tengo que agradecer Toda la vida Claro Impresionante Y lo que me hicieron bullying Vos lo hiciste mierda Total bien Ah, va Usted le pidió y dijo Pero yo me quedo acá Sí, por supuesto Vamos a seguir estando Manteniendo las relaciones La continuidad De Pichichi Totalmente No está mal No está mal No, no Para mi gusto no está mal Es increíble Está mal Pero usted es liberal O es populista Claro ¿Cómo hace con eso? Ciento por ciento liberal populista Ah, mirá qué combo Qué natal Qué combo Qué natal Y va a peinarse como Milley Para estar de onda Sí, claro No tengo tanto pein No, claro No tiene tanto pein Bueno, una extensión Yo que sé No, estos hombres No, claro Yo creo que igual Tiene razón Alejandra Sí, sí Fíjense la visión de futuro Que tiene Alejandra Mirá, mirá Así como Dios mío A ver que me equivoqué Así como en los noventa Era famoso El casco masajeador Hansen Sí, me acuerdo Un fraude ¿Te ponías en la cabeza Una escupidera? No, no ¿Y te masajeás de verdad? Sí, se va Con ruido de licuadora Viste que te hacían No No me acordaba ¿Usted lo usó? ¿Quería que le crecía el pelo? Sí Tiempo Te lo ponía con un arnés Y ahí quedó liberal populista No se te vaya Te lo ponía con un arnés Y te hacían Es verdad, es verdad Masajes Ahora lo que se va a poner de moda ¿Qué es? Ya lo vemos a Adornia Ahora que le quedó El implante Le quedó muy bien Se va Bueno, Emanuel Lejalo, tranquilo Yo creo que ahora Lo que mas se va a reactivar ¿Y qué? En homenaje al peluca Miley Van a ser justamente Todas las empresas Sí De injertos de pelo Las masajes de capilares Bueno, mirá Tenemos a Adornia, a Babi Sí, totalmente Se va a poner de moda eso Mucho Y eso es una industria Que se reactiva Totalmente Son los brotes verdes Son los brotes verdes Bueno Y usted los va a favor Para exportarlo a Brasil Y eso para Claro Brote de bulbo Producción Producción de patillas Por ejemplo Lo podríamos exportar Claro que sí Por eso El look Juan Manuel de Rosa Carlos Eulmine Claro El otro día Facundo Quiroga era eso Facundo Quiroga El otro día El amigo de Lady Di Roberto Debori Que estuvo acá Mirá el amigo Le recomendó a Miley Que no se saque la patilla Está, está Mira Que no se saque la patilla Está espléndido Porque la patilla Le da Un toque Romántico Napoleónico De esa época Romántico 1830 1840 Esos peinados Viste del siglo Sí, del siglo 19 Claro Peinados Napoleónicos Claro, claro Claro ¿Vos qué opinas? ¿Qué opina el presidente electo De este tema del look? Claro Patillas por sí o por no ¿Siguen? Digamos, o sea Eso lo determinará el mercado ¿Puedo hacer una pregunta al presidente? Sí, sí Hola, Claudio ¿Cómo le va? ¿Qué dice el presidente? De verdad que lo van a poner a... Van a nombrar a poner, perdón Van a nombrar a Gustavo Silvestre como vocero presidente Bueno, digamos, o sea, es una posibilidad que estamos analizando De amplitud De ampliar el espacio La derecha, la izquierda y el centro Sí, sí De ampliar el espacio Claro, un vocero para los medios Claro Pensaba justamente en eso Para los medios K Que son... Digamos, o sea, ya tenemos la gente de Schiaretti Claro La gente de Bullrich Claro, claro La gente de Macri Y falta la de Cristóbal López Claro, claro Y es posible Es posible Está en la cárcel Yo te puedo pedir permiso No hay problema Débora Frid Saludamos a los 3.3K Que nos están mirando Gracias a ti Débora Frid pregunta Pero Tariq, ¿cuántos años tenés? ¿Cien? ¿Sabés todo, genio total? Es verdad Me acuerdo de cosas increíbles Es único Naciste viejo, Tariq Mi mamá me decía Naciste vieja, nena Sabés de temas que yo no me acuerdo No, no, no Fenomenal Fenomenal Tremendo Extraordinario El otro día tiró Una papa de caras y caretas Que yo me quedé mirando Sí Sí Impresionante Porque la vio a mi casa Claro La vio a mi casa de Rosendo Porque Ariel es un caricaturista fenomenal Claro Y más que Rosendo Rosendo contanos Cómo fue tu encuentro con Tariq Claro, claro Bueno, fue muy bueno Muy bueno Ahí hablamos un poco De lo que iba a venir ¿No es cierto? Claro ¿Y qué fue? Le postré todo el buceo Que tengo que cantar Le pegó, ¿no? Sí Sí Algunas cosas así Sí Sí Va a ser difícil Lo que viene Va a ser un quilombo Un quilombo No, es duro lo que viene Rosendo Sí, sí A ver qué Digamos ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Vos tenés encuesta Del estudio De la inmensa minoría? ¿Tenés encuesta? Se ha hecho el estudio Para la vieja minoría ¿Es cierto? Sí, sí, sí Bueno, va a haber Un reacomodamiento de precios Hoy ya hubo Una pequeña devaluación ¿No es cierto, Alejandra? Y hay cosas que no hay Es como dice el presidente Que la gente miente Que es pobre en la encuesta Claro, claro, claro Bueno, hay gente Es muy difícil preguntarle a la gente Hoy cuánto gana ¿No es cierto? Porque hay gente que te dice Bueno, cuánto gano En blanco Y otro Nadie quiere hablar De lo que gana Es un tema que genera Mucho pudor Es cierto Hay muchos negros Sí, sí Bueno, así que Hay que tener cuidado No, estás con todo La pobreza hoy en día Es mayor Claro ¿Por qué? Por supuesto Porque lo que se dio En esta particularidad En esta última versión Del peronismo Es que por primera vez Los que trabajan Son pobres Son pobres ¿Cierto? Exacto Exacto, Rosendo ¿Cómo despedís vos A este gobierno, Rosendo? Váyase Bien hecho Mantenga el equilibrio Lo antes posible Qué fuerte Qué fuerte Yo coincido Pero qué Qué epa Si pueden no volvernos Hacen el favor Qué tremendo Tiremos la cadera Eso sí, eh Tiremos la cadera Porque, viste Estos sonetes vuelven No, no Hay que No, Rosendo, no Es esperar que el agua El agua Se escurra Se escurra Se escurra fuerte No, no es tu lenguaje No, pero sí Es una metáfora Usted me mandó Como una metáfora Hasta el fondo Hasta el fondo Viste, volver a tirar Volver a tirar Porque por ahí Se queda Es una metáfora Por la sopapa Por la duda Es una metáfora escatológica No, Rosendo Pero estás desconocido Nunca te habíamos visto Estoy basado Está basado Y Cobadló Totalmente Es lo mismo Te hartaste, Rosendo Te hartaste Los devolvemos al museo La despedida De Santiago Cobadló Oh, otro Otro Santiago Qué hit Es tremendo Es tremendo Estoy feliz De que Patricia Finalmente Haya encontrado Su lugar Mirá Mirá Qué bueno Valió la pena El esfuerzo Qué bueno Subirse a la patoneta Claro, claro Con el aroma a pata Que tenía Ritondo No, pobre No, pobre Yo diga eso Y la locomotora Olivera Mucho 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 Finalmente Han pasado cosas No te fuiste Y eso que se mete a la pelopincho Ritondo Claro, claro Bukele no viene a la Asunción Sí, sí, sí No viene Sí Oh Yo que esperaba salir a la calle Esperaba Con un trabuco naranjero No, no, no Santiago, no Estamos viendo el otro Contróle No, es tremendo Pero no puedo creerlo Es tremendo Tu moderación Tu estilo Esto es un monólogo en el trono Que está tan sacado Claro, claro Fíjense Hace 20 años Fidel Castro Pino, sí Dio un discurso En las escalinatas De la UBA De la Facultad de Derecho Sí Una persona que persiguió Y fusiló Disidentes Muy bien Dio acá Cátedra Fue Chávez Y acá lo aplaudíamos Mucha gente fue a escucharlo Y mucha gente decía Oh, Fidel Fidel ¿Cómo decían? Oh, Fidel Y se babeaban Con la remera del Che Comprada Por Mercadolibre Muy bien Mercadolibre Fue justamente una parodia Fue justamente una parodia de Fidel Castro El personaje que ha nacido Tremendo Por suerte nos libramos de eso Nos libramos de esa culpa pro Muy bien, muy bien Ahora estamos abrazando las ideas de la libertad Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué puesto le darán a Kikuchi? No, quedó afuera La embajada de Japón Vuelve Brokers La embajada de Japón Vuelve Brokers Brokers, sí Con Cherani Cherani Y Malú No, no, no Seamos fuori de la copa Política y económica Y PIE Planta Planta, sí Tremendo ¿Te acordás? Planta, sí, el hecho Planta, sí, el hecho El hecho, ¿qué? Capaz que vuelve Totalmente Vuelve Brokers Totalmente Bueno, no de ni idea Vuelve CBN Claro CBN ¿Tú te acordás? Es una noticia Tremendo La verdad Satellitada Intentado hacer copia Fiel de CNN Y por supuesto Nunca lo fue ¿Ustedes se acuerdan De Canal Azul? Sí Yo abrí la transmisión Sí, en el 9 Canal 9 Canal Azul Pero ahora 9 Azul TV Azul TV Yo abrí la transmisión De Azul TV Sí Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Increíble ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue lo revolucionario De la dimensión Reality, reality Sí Ayer entregaron premios En la televisión pública Se entregaron premios Se entregaron premios Se entregaron premios Faltaba román A ver quién gastó más En la televisión pública Para hacer exteriores Faltaba el 9 de oro Faltaba el 9 de oro Faltaba el 9 de oro Dios mío Qué patéticos personajes Se están poniendo que tampoco Tampoco tienen cargos Ramiro Marra Y me acuerdo del sketch De Marra Con que era español Sí, sí, sí Lo dejaron colgado Totalmente Viste, Santiago Qué cruel es la política La política, ¿no? La política Me hace acordar A un calzoncillo roto No, no, no Qué bien de filosofía profunda Hay veces los compañeros Quedan colgados No, es absolutamente innecesario Entre la flora Cuando el calzoncillo se rompe Hay que tirar Entre la flora vaginal Y los huevos colgados Estamos todos Cristina Metáfora, metáfora Yo soy Cristina sin vuelta ¿Qué pasa? Pero, perdón Estamos en otro programa ya ¿Qué creen? ¿Que sea canciller? Oye, y Juan Hernández dice Qué linda que está Cristina Ah, es verdad, es verdad Te elogian mucho A mí me encanta Muchas gracias Cristina tiene un lindo look Dice Carlos Gómez Muchos elogios al look Estoy haciendo notas Para mi libro, Carlos Entonces estoy ¿Libro qué se llama cómo? Tiempo de renacer Pará, un momento Que estamos conociendo el libro Sí, sí Nuestra audiencia Sí, sí, a ver A ver Nuestra audiencia Mirá, Santiago Mirá, Santiago Santiago, no seas egoísta Es que vos la engañas ¿Cómo se llama el libro? Tiempo de renacer Tiempo de renacer ¿De qué editorial? Tiempo Penguin Muy bueno Penguin Nada menos Pandojao, sí, muy bueno Penguin o pingüina Lo voy a leer No es lo americano Penguin Mirá lo que será nuestra audiencia A ver, a ver El amigo Rodo Me envía Por Whatsapp El aviso De Mercado Libre Claro, claro, claro Claro, claro Vamos A ver ¿Puede pasar? Sí Es un video de Fidel Castro Doblado Doblado El día de la revolución Dice compañeros Podemos comprar Videos, casetas Y demás Mercado Libre El sitio de internet Donde puedes comprar Y vender de todo Hasta lo que nunca imaginaste El vendedor pone el precio de salida Los compradores hacen sus ofertas Aquí tú pones el precio ¡Vive el Mercado Libre! Mercado Libre Bueno, pero Perdón, pero no inventó ninguna vacuna No, claro, claro Esto fue de comienzos de los dos mil Mirá, mirá, mirá Gracias, querido Rodo Por el material Gracias, Rodo Impecable Vamos Sí, así es Vamos Bueno ¿Cómo? Esta es la audiencia Sí Despertamos leones Sí, muy bueno Muy bueno Son las fuerzas del cielo, Santiago Te vas a peinar como Milei ahora, Santiago Claro Bueno, te vas a tener alguna dificultad Ya, a la mañana Deje la glostora Un fijador, digo Pero, ¿dónde la ponen la glostora? ¿Dónde la ponen la glostora? Yo me hacía el peinado tipo lengüetazo Ahora para adelante Por favor Ahora directamente uso los pelos así Claro La peluca La brilla en fila No quiero ser mala, ¿no, Santiago? Pero sabés que están pidiendo a las Mabeles Sí, claro La despedida de Mabel Totalmente Que irá el... Estará el domingo en la plaza Mabel, que vayan con las banderas Este domingo vamos a estar acompañando al presidente Presidente electo de la República Argentina Javier Milei Para demostrarle a los orcos Que somos más en la calle La gente de bien Las Mabeles nos vamos a unir Con los virgos libertarios Y les vamos a decir A los peronchos que somos más Y que estamos en la calle Para defender al gobierno constitucional Y sus reformas Mabel, definimos gente de bien La gente de bien La que todos los días paga Los impuestos que puede Se pueden evadir, no se paga La gente de bien En la que, por supuesto Saca a pasear Al cocker O al caniche Y sale con bolsita Y que cuando tiene ganas De ser pichona El cachorro Lo lleva contra el árbol Lo arrastra contra el árbol Gente de bien Muy bien Esa es la gente de bien Muy bien Y me puede definir Virgos libertarios Bueno, como dicen ellos Como se autodefinen Los que lo bancan A mi ley en las redes Cuatro gordos de internet Los que le ganaron A toda la parrafernalia De masa Con sus amigos brasileños Que vinieron a hacer La campaña del terror ¿Cuántos millones Habrá costado esa campaña? Investigue Señor Nelson Castro Informe de Telenoche Lo quiero ver esta noche Señor Nelson Castro Porque si no voy a pensar Que ya Su canal y su multimedia Está pensando Cómo voltear A Javier Milei Para que vuelva el peronismo Alala 9 millones de dólares Muy bien Dígaselo usted A Siete Cases Dígaselo usted A Siete Cases La quiero ver La quiero ver Se lo voy a Plantéselo Plantéselo Se lo voy a pasar A Tenenbaum Para que le diga A Siete Cases Muy bien Muy bien Y a propósito Sí, sí, sí ¿Qué pasa, Mabel? Espero Que en el próximo espectáculo De Tarico en el verano Aunque sea Me merezco que me pongan En los títulos Tiene razón Sabe que tiene razón Protagónico para Mabel Me tienen que ponerle En los títulos Totalmente Participación especial Con un megáfono Muy top Quiero estar Totalmente Le dijeron que estrena El 6 de enero En el Politeatro Muy bien El Día de Reyes Bueno Lo vamos a ir a ver ¿A qué hora? Sí ¿Qué sé yo la hora? ¿Cómo que no? Pero una hora No, hay que definirlo Estamos en principio de diciembre Usted pregunta la hora Ya le di el día ¿Qué sé yo la hora? Pero no se enojen, Mabel No sé con quién me voy a juntar En Navidad Y usted me pregunta La hora del estreno Está bien Tiene razón No sé qué cuñada voy a sacar De la mesa navideña Y usted me está pidiendo La cuñada cuca ¿Quién va a ser el Vitteltonet? ¿Cómo va a ser la cuca? ¿Tiene muchas cuñadas? ¿Cucos? ¿Cucas? Cucas y cucos ¿Tiene cucas y cucos? ¿Y quién es? Es tremenda ¿Es la que lleva el Vitteltonet? ¿La cuñada cuca? ¿Sabe qué? Va a llegar con el Vitteltonet y va a decir, aprovechemos a comer ahora porque después combina y no se va a pagar Porque ya están así los parientes cucas ¿Vieron? Que dicen, disfrutemos ahora del asado porque el año que viene no sabemos no hay plata ya lo dijo el presidente que votaron ustedes Claro Yo antes de pelearme Cuatro años mudos estuvieron Ni un paro Escucheme, Mabel ¿Cómo se llama la cuñada cuca? Marcela Silvia ¿Te acordás que a Marcela una vez la tuvimos acá? Silvia es la mamá de Talarínco Sí, claro La tuvimos a Marcela Marcela tiene alguna declaración porque una vez vino Marcela Marcela vino Sí, vino Marcela Pero no sé si hoy se va Marcela una vez tuvimos Estamos resistiendo con aguante Vino Marcela acá y estuvo Perdón, pero volvió al faso Ah, que está muy afectada Marcela Claro, las tensiones políticas Marcela, Marcela un desastre su gobierno Marcela un desastre Subo Marcela Fue Alberto que la traicionó a Cristina No, no hay más No le da ni para traicionar Escuchame Marcela La votaste el impresentable Lo votaste el impresentable de Massa ¿Lo votaste? Sí, no quedaba otra ¿A quién crees que voten a la derecha? Igual, porque es tremendo Qué vergüenza ¿Y Massa no es de derecha? ¿Pero qué es el Che Guevara, Massa? Marcela Totalmente Marcela empezó a recedir Le pacto como el Che Guevara Obviamente Escuchame Marcela Sabe usted que fue presidente del banco Sí De Cuba De Cuba, Che Guevara, exactamente Bueno, emitía moneda como Massa Igual Igual en los dos de hiperinflacionarios e inviables Totalmente Sí, son iguales Totalmente Marcela, vas a ser el biteltone, ¿no? Sí, pero se la voy a escupir No, no, no No, no ¿Sabés qué tenés que hacer? Dejalo fuera de la heladera Todo el día Y después llevalo así No ¿Qué hace, doctor? Marcela, ¿y de qué hablan en la mesa? ¿De qué hablan en la mesa cuando se sienta? ¿Le das un beso a Mabel? No, ni en pedo Ni en pedo No, aparte Mabel no le gusta tanto el olor a pucho Claro, claro Mabel va perfumada No te deja fumar, no Tiene la colonia ¿Cómo era la colonia que usaba? Leucón Comento los informes de Duro de Domar Sí, yo veo qué bueno que soy ¿Qué era? De eso hablan en la mesa No, no, no Cosa tremenda ¿Viste? Ese aroma tan particular, ¿no? Sí, sí Del tabaco En el pelo Claro, no Horrible Mabel siempre huele a colonia Escuchaste la última editorial de Sandra Russo Ah, no digas ¿La tenés en podcast? ¿Qué la llevas en podcast, Marcela? ¿La escuchaste? Me lo pasa por WhatsApp Yo pongo eliminar directamente Claro, claro No, ahora Ahora Mabel Mabel tiene el podcast del Rabino Ah Porque ahora es otra moda Claro, claro Y del Rabino Ah, totalmente No, Mabel, sí Claro Estás con todo, ¿no? El Rabino Que es el Rebe El Rebe La tiene re clara, Mabel El Rebe Una grabación antigua El Rebe es maestro El Rebe es maestro Está con todo, Mabel, ¿eh? Muy bien, señor Javier Milei Ojalá Que todos los dioses Lo iluminan Todos los dioses Mabel, una curiosidad Bueno De todas las religiones Hay interpretaciones, claro Se entiende Y el piso de abajo Que era de Cristina ¿Quién lo habita? Nadie ¿No lo habita nadie? No, no sé ahora No, miren usted No sé quién se lo va a alquilar ¿Dónde vive Cristina? Ahí en Recoleta No, en Recoleta Soy vecina En Constitución En San José Ahora se fue a Constitución Sí, sí, sí Está cerca de ustedes A la estación Sí, está cerca De Canal 13 Sí, sí, sí Oh, casualidad No me agarre No me agarre Y va a ser oficina En el Instituto Patria Sí, 20 partes ¿Sabes qué? Yo creo que sería importante La despedida De este gobierno Por parte de Marcelo Bonelli Sí, claro, Marcelo ¿Cómo te ven? Hoy tenemos una edición especial Sí, sí Con todos Estás con todos Con los nuevos cargos Los nombramientos La gente que se queda afuera Todo Los que se quedan afuera Un gobierno que no cumplió Ninguna expectativa Muy bien Ninguna Que falló en todo Este, no deja Una bomba de tiempo Pero escúchame ¿Tenés algún poque Tus columnas que son? Sí La poca Pero además tienen esos diálogos ¿Tenés algún diálogo último, Cristina? Yo te digo Lo último que pasó, Nelson Upa El consumo asado O vacuno Bajó en un 53% Sí, claro En el 2019 A 2023 Imagínate Al mismo tiempo El consumo de fideos secos Subió 49% El de polenta 53% Claro, claro Casi se acerca Al 54% de Cristina Claro, claro Es muy fuerte Esto Muy fuerte Sí Para no ser pobre Tiene que ganar más de 426 mil pesos Es terrible Es tremendo Es durm día Más o menos Sí, claro Tremendo Tenemos inflación 14,6 Sí, sí En el año ya va 174,1 Falta medir estos últimos meses Y falta diciembre, ¿no? Que algunos dicen Marce Que va a estar Por supuesto En dos dígitos Te va a picar Y después Hoy fue una despedida Dicen que Cristina Estuvo viendo El discurso del brindis Claro, sí De Alberto Fernández ¿Y qué le dijo? ¿Sabés algo? El diálogo Lo que dijo ella Me equivoqué menos con Vudú No ¿Qué fue en cana? Pues salió chorro Pero leal Por lo menos No Me equivoqué menos con Vudú Ese pelotudo Era chorro Pero leal Sí Qué textual, Marcelo Qué fenomenal Tremendo, ¿eh? Fenomenal Impresionante Acá después Hay gente Se acuerda ¿Te acuerdas cuando decían Que Maza ganó el debate? Sí, te acuerdas Sí Dios mío No le sirvió de nada ¿Vos sabés que ese debate Mostró lo perverso Que era este hombre? Sí, fue negativo Electoralmente Porque lo que buscó Fue una demolición Sí Emocional del otro Sí, sí Ahora, viste Están tirando Más ese Más data Los que medían En ese momento Sí Dice que a partir del debate Perdió Y fue perdiendo Un punto por día Impresionante Fue a partir de ese debate Por sí o por no Lo terminó Más allá, ¿no? Sí Fue el y cuando Porque como el otro No le daba pelea Sí, sí Lo que se maximizaba Se magnificaba Era la maldad Que estaba poniendo En la agresividad De golpe bajo también Sí, sí Absolutamente Le terminó saliendo mal Sí Digamos Ganó el debate Desde el punto de vista De las cosas que no contestó Y lo perdió El efecto colateral Va a quedar Va a quedar Para el estudio Ese debate Para el estudio Por supuesto Por ser revelador Revelador Sí, sí Así es Forman parte De las cosas ¿Sabes por qué? Porque quedó como buen tipo El otro Sí, sí, sí Efectivamente Pero cuando terminó El debate Festejaban Sí, que habían ganado Sí, sí Pero ya estaban Lo tenían en el ring Se la topó Y se subió Un colectivo Por ejemplo Y empezó A decir Bueno Sí, es cierto Que había comprado Es cierto Que Malena Había comprado Muebles Y los Ya había comprado Muebles Todo es posible No sé si es cierto Pero igual Difundámoslo Porque es muy divertido Lo contó Débora Lo contó Débora Pláger Que tuvo que ir A mandar a retirar Los muebles Que había comprado Para mudarse a Olivos Todo es posible Todo es posible Mirá que hay que comprar Muebles Viste Que yo aunque sea por cábala No compres Todo es posible Qué fuerte Lo notable De esto Que es creíble Así no fuera Está bueno En cuanto a esta gente Porque si Mira Pudo ocurrir Porque él ya se vestía De presidente Totalmente Totalmente También quiero recordar Que el presidente electo Con todo quiero recordarlo Porque lo hemos dicho En su momento Y lo sigo creyendo Y pensando hoy Desaprovechó Bastante Ese debate En lo que tuvo que ver Con el tema económico Esperemos que en su discurso El domingo No desaproveche La oportunidad de decir Lo que pasa Y hacia donde Quiere que vayamos Totalmente Totalmente Y con toda la verdad Como siempre Total Exactamente Que además No significa Dar un discurso Ocho horas Está listo Nadie puede hablar Tanto como hablaba yo Claro Sin leer Totalmente Bueno Carlos ¿Cómo estás querido? Hola ¿Qué tal Nelson? Carlos Hola Carlos Siguiendo la trama Del caso de Manuel Rocha Hoy me hice un picnic No Es para una novela Es para una novela Increíble El doble agenda Es el embajador americano Es el espía Es increíble 40 años Pero pará Va en cana forever Absolutamente Pero una cosa impresionante Impresionante Un embajador Un embajador Lo invitamos a este periodista Que dijimos Solcita Me voy a invitarlo El que sabe muy bien La trama Es José Claudio Sí Claro Un gran amigo Sí Claro Claro Carlos Así que Carlos Estaba subjugado Con esa historia Bueno acá me dice Mónica Dubois Dice Las Mabeles de Balcarce Despiden a los K Mira Aide Álvarez Dice Hola equipo Son unos genios Especialmente A vos Carlos Me hacen reír Aunque tengo temor Por lo que viene Claro Y sí Igual Yo lo voy Pero Dice Bueno Joder María Rosa Liberati También manda saludos Pedro Dice Hola Carlos Chiste de laboratorio Para vos Si ella te dice Que ya no hay química Es porque está haciendo Experimentos con otro Tubo de ensayo No No Así distraído No es muy bueno No es muy bueno Son trabajos Sobre la flora vaginal No Bueno Hoy lo analizamos La flora y la fauna Con mucho No ¿Probaste con un yogur? Sí Fauna No Lili dice Sos un genio Carlos Te fuimos a ver A la primera función Del Politeama Cuando empezaron En julio De este año Gracias infinitas A vos y a Rottenberg Son todo lo que suma Para no deprimirse Bueno Muchas gracias Y ahora tienen Cosas nuevas Para contar Daniela También nos manda saludos Desde Córdoba Matías Serfi Serfi También Nos manda saludos María Mercedes Caro También Sara También nos manda saludos A ver quién más Walter Desde Mar del Plata A ver Cuidado Cuidado A ver Un nombre para la obra del verano El Politeama Que te rías es mi ley Que te rías es mi ley Que te rías es muy bueno Muy bueno Muy bueno Va un chiste de salón Una pareja se conoce en un bar Después de dos copas Ella muy diosa Y Vanidosa le pregunta ¿Qué edad crees que tengo? Él le dice A ver Por tus ojos 25 Por tu piel unos 20 Por tu cuerpo 18 Y ella le dice Ay Vos sabés Seducir a una mujer Y él Le dice No Lo estaba sumando Qué feo No No Unánima Sí Hola Carlos Dice Ale Saludos para el mejor pase Hoy no hay chiste Solo quiero saber Si mañana el doctor Va a seguir hablando Del yogur Con la participación Del presidente Alberso Sería imperdible Desde Villa María Córdoba Te está pidiendo el yogur Yo con Alberso Perdón No tengo ningún contacto Claro Me parece un tipo abominable No debe tener flora intestinal Bueno Pero En estos cuatro años Las cagadas que se me ¡Ay, ay, ay! El cierre perfecto es ese Por eso no tiene flora intestinal No queremos saber Esa microbiota No, no, no La flora intestinal No, no No echemos la culpa A la microbiota Que es algo muy bueno Y muy importante Pero él la perdió Sí, sí, la perdió Alicia D'Alfonso dice Cómo me divierto con ustedes Amo a Mabel y a todos Desde San Rafael Hermoso día soleado Qué lindo Las Mabel es orientales Procesor de nuestro ídolo Gracias, Santiago Gracias Gabriel Alberto González Una joven le envía a su novio Un mensaje de amor Vía WhatsApp Diciéndole Si estás durmiendo Mándame tus sueños Si estás riendo Mándame tu sonrisa Si estás llorando Mándame tus lágrimas Te amo Y el novio le contesta Mi amor Estoy en el baño Que te mando No, no, no Lo te reí Mi amor